¡Gracias! 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 ¿Cómo es el eco? Bueno, bueno, bueno ¿Cómo es el eco? ¿Cómo es el eco? Así, así, así ¿Cómo es? ¡Gracias! Oye para una buena gente ¡Gracias! ¡Gracias! O sea, o sea, la gente, o sea, la gente. Buena gente. Ya. Pero... pero ¿Cómo se le conoce la bitch? Con eco, pues. Como en la jovena en oficina. Ya. Bienvenido. ¡Muchas! 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 ¡No le digo Big pero yo no le digo Big! ¡Con eco, con eco, con eco! Big 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 ¡A la mané! ¡BIG! 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 ¡Oye, sacale, tío, le chulo! ¡Oye, sacale! ¡Oye, sacale, sacale! ¡Oye, sacale! ¡Oye, sacale! ¡Suspe, sacale! ¡Pero tú, eso! ¡No, yo, yo estoy extrañando una sola persona! ¡Yo estoy extrañando una sola persona nada más! ¡Yo estoy extrañando una sola persona nada más! ¿Quién era? La cola, la otra que estaba acá Salud 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 Salud